Sistema métrico decimal. Longitud, más. Sistema métrico decimal. Repaso de conocimientos previos. Peden a estas peceras, de mayor a menor capacidad. Peden a estas peceras, de mayor a menor contenido de agua. Pide y expresa las longitudes de estos segmentos, en las unidades que se dan. Pone a prueba tus conocimientos previos sobre unidades de medida. Sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal. Longitud, masa y capacidad. Unidades de medida y sus equivalencias. Elige la magnitud que quieres estudiar. Lee la información, manipula, y aprende las equivalencias entre sus unidades. Estudia los ejemplos resueltos. Manipula, descubre y resuelve los retos propuestos. Persona de los ejemplos. Persona de los ejemplos. Persona de los ejemplos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Estudia el ejemplo resuelto y resuelve los otros retos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.